Tenemos aquí a estos jóvenes que recién se iniciaron en el Huapango y ya representaron a la Soma Azul de Tamaulipas en el pasado Encuentro Nacional de Niños y Jóvenes Huapangueros. Bueno, voy a pedirles muchachos, Ricky, que se presenten. Tenemos en el violín... Victoria del Carmen Rodríguez de la Torre. En el segundo violín... Gemela Daniela Pérez de la Cruz. En la jarana... Carlos Aldeir Rodríguez de la Torre. Javier David Rodríguez de la Torre. Ya habíamos tenido alumnas que son gemelas, pero hoy ya tenemos triates en el Huapango, ¿verdad? El Encuentro de Niños y Jóvenes Huapangueros se realizó en el mes de agosto en el municipio de Tula, Tamaulipas. Y ahí nos tocó estar con este trío. Y ahorita se los voy a presentar cuando interpreten sus melodías. Más otro violín de otra señorita, ¿verdad? Que ya se unió al trío de... Son triates, ahorita se los presento. Con esto estamos recuperando lo que es nuestro son huasteco. El trío Los Gilgueros fue el primero que... El segundo trío que llevamos a un encuentro de niños y jóvenes a Yacocotla, Veracruz. Y anteriormente nos hemos llegado a Guaduchinango, Puebla. A dos tríos más también de jóvenes. Se está recuperando el Huapango en nuestra zona. Y esperemos que estos jóvenes estén haciendo conciencia en los adultos para que nuestros chiquitos, los jóvenes, los llevemos a recuperar lo que es nuestra música. Vamos a interpretar inicialmente un huapango bastante conocido que se titula El Caballito. ¡Vamos! 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 Voy a salir a campear, al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear. Voy a salir a campear, al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear. A ver si puedo lanzar un caballo cara blanca que se salió del gorrán junto con una potranca. Tengo un caballo muy bueno que se llama el pavorreal, que se llama el pavorreal, que se llama el pavorreal. Ese no sabe de freno, sabe de puro gozón, me lleva pa' que a terreno, nunca más se queda mal. A mi señal caporal, que el vaquero se perdió, que el vaquero se perdió, a mi señal caporal. A mi señal caporal, que el vaquero se perdió, que el vaquero se perdió, a mi señal caporal. En las puertas del gorrán, no más la cuerda dejó, no más la cuerda dejó y su señor de montar. Entonces, vamos a continuar con otro song tradicional, se titula El Gallo. El Gallo 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 El Gallo